Tú te coges y te hace A, ¿vale? Y vamos a estudiar rango de A. Pero el rango de A, de A mayúscula, depende de lo que valga esta A. Yo no. El determinante. Tengo que calcular el determinante. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo o no? Si no, queda así. Y ahora, ¿qué dice el teorema de Ruchet-Frobenius? Que si el rango de A es 3, el rango de A' también es 3, y es un sistema compatible y determinado. ¿Y qué necesito saber para qué rango de A sea 3? Si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A es 3, ¿sí o no? Por lo que voy a hacer es igualarlo a 0 y resolverlo. Tendré que hacerlo por Ruffini. ¡Ruffini! Como yo tengo mi supercalculadora. Muy bien. Break a leg. Menos 2 y 1 son las soluciones. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que si A es distinto de menos 2 y A es distinto de 1, ¿cuánto vale el rango de A? 3. Si el rango de A es 3, el rango de A' que A está dentro también es 3, y es igual número de incógnitas. Entonces, es un sistema compatible y determinado. El proceso es siempre el mismo. Hacer determinante. Lo igual a 0. Las soluciones. Cuando sea distinta a esas dos soluciones, es compatible y determinado. ¿Vale? ¿Cómo? ¿El qué es lioso? ¿El qué? Lo que he hecho es resolver el sistema este. Y luego dicho, me voy a mover. Si A, he puesto X. Si A me da menos 2 o A me da 1, es un sistema compatible y determinado. ¿Por qué? Porque el rango de esto es distinto de 0. ¿Vale? Si el rango es distinto de 0. Ahora, el problema viene ver cómo es el sistema cuando A es menos 2 o cuando A es 1. Pero esto es fácil. Esto es decir, pero igual a 0. Pon, pon, pon. Ya está. Ahora hay que estudiarlo. Estudialo. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? Esto lo borre ya y digamos esto. ¿Qué pasa si A vale 1? Por ejemplo. Si A vale 1, me queda esto. Me queda esto. ¿Cuál es el rango de A? 1. Que todas las filas son iguales. Y el rango de A' 1 también. Entonces, ¿cómo es? Pues pongo, si A es igual a 1. El rango de A es 1. Que es igual. Rango de A' y un sistema menor que el número de incógnita que es 3. Sistema compatible indeterminado. Este es que es muy fácil. Otro es un poquito más complicado. Y si A vale menos 2 es un poco más divertido. ¿Vale? Estoy dando un poquito más liosillo. Porque aquí yo sé que el rango de A es 2. Seguro. ¿Vale? Sé que el rango de A es 2. ¿Qué hago para saber rango de A'? Si lo vamos a hacer por determinante lo hacemos por determinante. Siempre. Hola, soy. Y tengo que hacer los 3, ¿vale? Distinto de 0. Pues ya está. ¿Cuánto me da uno distinto de 0, cómo es? Indeterminado. ¿Cómo sale el examen? A mí, perfecto. Creo que voy a sacar un 9. Cuando salga la nota y tenga un 3. ¿Qué te apuesta que voy a sacar? No, no me ha puesto nada. Sé que no vas a sacar un 9. Vas a sacar un 3,5. Lo que tú quieras. Un mes de clases. No, pero vamos a especificarlo bien. Si sacas, si suspendes, me pagas el doble. No, hombre, tiene que hacer gusto, no me voy a perder yo siempre. Si suspendes, me pagas el doble. Y si apruebas, te ahorras un mes. Fíjate tú si estoy seguro de cómo conozco a mis alumnos. Gracias. 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 Gracias.